De verdad, sí, las obras de regeneración urbana que se han hecho, según lo especifica tanto la ordenanza y la emisión de títulos para cada uno de los frentistas, han llegado los montos. La gran sorpresa es que ellos manifiestan, dice, se ha hecho la socialización respectiva con don Jorge Duque, habíamos hecho tres reuniones. Y había ya un monto especificado que era 450 mil. Y yo sorpresa que nos llamó el alcalde actual para que podamos tener un primer encuentro y que iba a subir un pequeño monto. La gran sorpresa cuando nos llaman para la emisión de los títulos, en la que todos salían con más del 100% de la deuda. Al final, yo soy aquí el administrador nomás de la Iglesia Católica de Girón, porque al final, ¿quiénes son los que pagan? Son el pueblo que aporta con sus limonas, con sus donativos. Yo simplemente administro, pero la deuda para la Iglesia es de 94 mil 641 con 0,1 centavos. Ese es el monto total que nos piden que tengamos que cancelar durante siete años. En la ordenanza nos habían manifestado que estaba proyectado para diez años. Y claro, yo había socializado también esta información, tanto con el Colegio de Consultores en Cuenca, como los compañeros de la Vicaría acá en la Vicaría del Sur. Y nos decían que en tiempo de Monseñor Luna, de la Catedral, él no pagó. O sea, si quieren rematar la Catedral, remátenlo y llévense. No se atrevieron. Entonces acá decían, también puede ser la misma alternativa. Si quieren rematar la Iglesia, rematen. Pero sepan que le están cobrando o quitando un bien al pueblo pobre de Girón, al pueblo de Fe, sobre todo. Lo mismo hicieron aquí con la Asunción, también. A Nabón, igualmente, le contaron la deuda. A Oña, también. Pero nuestro alcalde dijo que Girón tiene plata y Girón, le dice, Girón tiene que pagar la deuda. Yo creo que habría que preguntarle también, ¿cuánto de deuda dejó también cuando me entregó las cuentas de la Vicaría del Sur? Entonces, yo creo que habrá que hacerle acuerdo y decir, señor alcalde, ¿cuánto fue la deuda que dejó a la Vicaría de Girón? Sí, la gran preocupación, y es la cosa que yo no entiendo, y sí es bueno también que nuestro pueblo de Girón sepa, por ejemplo, en la calle Andrés Córdoba, aquí nos dice, por concepto de veredas, se tiene que pagar 6.932.38. Yo pregunto, ¿cuáles son las aceras que han hecho en la Vicaría de Girón? ¿Qué es lo que han hecho? Cortar la grada y hacer una rampa. Entonces, es bueno que el pueblo de Girón sepa cuánto de verdad están cobrando y cómo hacen los cálculos, si aquí no han hecho aceras. El otro caso, en la calle Eugenio Espejo, cuando el muro no han tocado. No se ha hecho mayor cosa, sino solamente la parte de abajo, la salida a las Andes. Y ahí nos ponen que han hecho como aceras, por un monto, de 9.342 dólares con 67 centavos. Y sumando entre las dos, los 15.000 dólares. ¿Dónde está la obra? Esa es la gran pregunta, que no comprendo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuánto están cobrando por metro cuadrado de la obra? Entonces, si dejan cosas que pensar, yo sí quisiera que vuelvan a clarificar con montos reales, para que quedemos todos tranquilos, que hay que cancelar, sí, estamos de acuerdo, hay que cancelar toda obra, pero que sea un monto justo, verídico y de acuerdo al trabajo que han hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!